Bueno, esas mujeres de los futbolistas, oígame qué belleza de mujeres. Me encantó ese conteo, me encantó. A mí me encantó el video de Georgina, y ese video fue hace poco cuando recientemente dio a luz y el cuerpo espectacular porque siempre se ha mantenido esa mujer. Pero Miguel, contame, yo estoy emocionada por presentarles a una persona súper especial. Háblanos un poquito. Bueno, ya está con nosotros aquí en la sala de los famosos, el cantante, compositor, actor, teatrista, Yuri Pineda, que fue el ganador, uno de los ganadores del Festival de la Canción 2022 que sucedió este fin de semana. Yuri, bienvenido a El Hilo. Gracias. ¿Cómo te sentís? Pues, expuesto. ¿Expuesto por qué? No, no, no. Siempre da un pequeño nervio en todas las presentaciones, todas las entrevistas, pero realmente aquí y ahora siento mucha confianza porque ya no conocemos ya días. Así es. O sea, esa camisa que usabas estaba bien colorida, bastante hilo por ahí. ¿Cómo fue los hilos del festival? Esos hilos se los debo a mi compañera, Cristina Miula, que no encontrábamos la camisa con la manta y el bordado que buscábamos, entonces usamos una camisa que era como para smoking y durante ese tiempo ella estuvo poniéndole esos detallitos lenca. Eso sí, ahí le puso tela. Era con tejido lenca, exactamente. Entonces tenía tejido lenca aquí en las mangas, aquí abajito y en el cuello. ¿Era cómoda para cantar? Fue un experimento, sí. ¿Te sentías bien? Sí, sí, cómoda y muy lindo porque ya cuando te pones, aunque era una camisa bastante sencilla, pero con solo ese detallito lenca ya me hacía sentir ese feeling de identidad, entonces era como meterme en el personaje. Cuéntanos, Yuri, ¿desde hace cuánto tiempo o cuándo, en qué momento surgió el amor por la música? Ah, desde muy chiquitito, le decía hoy a una entrevista a Dora que cuando yo nací en vez de llorar, canté, pero es mentira. Me gusta decirlo así, pero no, desde bien pequeñito manifesté como cuatro o cinco años, yo jugaba mucho a imitar pájaros y luego pues tuve la virtud de tener un papá que amaba mucho la música, que ama mucho la música y desde pequeño lo vi cantar. Él tenía su teclado y entonces creo que verlo cantar me cautivó. Qué bonito, Yuri, es verdad que todo ese talento de Ocotepeque, esta canción, inclusive vimos una semejanza al estilo Guillermo, Albert. Pues fíjate que ya me han tirado ese sombrero varias veces. Ya te dijeron eso. Bueno, pero mejor escuchémosla para que averigüemos el estilo, el género y toda esta pasión que le pone Yuri a la música. Claro, hablando de Guillermo, pues él ha sido como una inspiración para mí, solo que yo no canto ritmo garífunas, sino que yo me fui a mi propia raíz, yo soy de Ocotepeque, entonces en Ocotepeque somos de raíz maya chortí. Exacto. Entonces nuestro ritmo es el chique, que el chique significa el chollón, el roce de la chancleta en el suelo, el chancleteo. Bueno, por ver, por favor. Y aprendí que la fuerza nos une sin importar la distancia, que cualquier tipo de guerra siempre ganará el amor. Y aprendí que la fuerza de mi pueblo está en su propia raíz, que si crecemos en artes crecerá nuestro país, y que la lucha no es de uno, por eso te necesito a ti. ¡Me encanta! Bravo, Yuri, me encanta, me encanta, es una trova prácticamente. Sí, el ritmo es el chique, lo que pasa es que mi formación autodidacta en la composición de letras está muy influida por la trova, por los improvisadores de décimas, por esas cosas. ¿Cuál fue la emoción de todo lo que viviste? Bueno, yo vi un videíto por ahí, la reacción de Yuri cuando se dio cuenta que ganó a la mejor interpretación, o sea, yo te vi un poquito como nervioso y asustado, más que asustado. ¿Por qué? Todo el mundo me pregunta de eso, de que, ¿por qué no brinqué de alegría? Sino que fue como un... Impactado. Bueno, te lo digo. Había mucha competencia. Exactamente, y como esta canción mía era bien, estaba bien armadita. Costumbrista también. Ajá, yo sentía que tenía más posibilidades de ganar como compositor que como intérprete, también considerando los intérpretes con los que estaba compitiendo, que son gente buenísima, Allison, una vocesota, la escuchaste. No, y el jurado internacional que hubo también era de peso. Exactamente. Gente reconocida en Latinoamérica, se los digo, qué lujo. Sí, el mismo ganador de canción, Moisés, se hizo una interpretación increíble. Este, otro muchacho, bueno, la mayoría eran intérpretes muy buenos. Entonces yo dije, no, quizá no. Tú siempre muy humilde. Yuri, tenés. La verdad que disfrutamos tu triunfo, te felicitamos. Pero entonces me entrené, me puse a entrenar. Bastante. Porque dije, ah, está, está, perro está. Entonces. ¿A quién se lo dedicaste rapidito ahí? ¿A quién le dedicaste el triunfo? A mi hijo, Camilo, que él se da cuenta de esto, pero es una inspiración. Me gustaría ser un buen ejemplo para él. Eso, Yuri. Bravo. Me encanta, Yuri. Bueno, nos vamos con Betty, porque Betty viene con todo. No sé qué se tiene con...